El único que le sirve es la 109 Él es el sorrero por excelencia Oslo Merro Sábelo, 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 sábelo Así que muévelo, sábelo, sábelo, sábelo Sábelo, sábelo, sábelo que yo hace yo Y gritan hasta el SIGA sano Hasta el SIGA sano Hasta el SIGA sano Y gritan hasta el SIGA ¡Gracias! 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 ¡Está bueno el piso sí! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me hace mal esa hueá! ¡Muja! ¡Nombre! ¡Muja! ¡Muja! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Faul, profe, faul! ¡Faul, profe, faul! ¡Faul, profe, faul! ¡No, no, no, no! ¡Cuerra, monroco! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mi bolito! ¡Vale, botito! ¡Ay, mis botitos! ¡Ah! ¡Ay, mis botitos! ¡No! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Ya, calmado! ¡No! ¡Estoy ruego! ¡Ay, duro! ¡No, muérdelo! ¡Cinco! ¿Qué? ¡O te voy a jodascar yo, coche tu madre! ¡Eh, eh! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Ya, porque no eches este hueón! ¡A ver! ¡No te voy a tragar a los lechuras este hueón, porca! ¿Te rindes? ¡No! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Venga, se rinde! ¡Ven, agarréngase! ¡Venga, agarréngase! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Te gustó, no? ¿Quiere otro? Sí. ¡Nada, nada! ¡Puérame, tu mal! ¡Eh! ¡Nada, nadie! ¡No! ¡Eh! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Puérame! ¡Ah! ¡Eh! Ahí, ruedas. ¡Ahí, pué! ¡Puaa! ¡Ah! 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 ¡Unos! ¡Ah! ¡Dos! ¡No, voy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! que se corte la uña que me corte la uña ah 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 Te rindes? No! No te rindes! No, no! 1, 2, 3 No! 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 Goal! 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 ¡Como viejo culiao! ¡Como viejo culiao! ¡Una! 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 2, 3 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 15 16 14 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 23 ¡Urgh! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaaaaaah! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¿Se salió? ¿Donde? ¡Se está saliendo! ¡Sí! ¡Está saliendo! ¡Llevo! ¡No voy pa' acá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡No voy a ir muy directamente! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Revisalo! ¡Revisalo! ¡Está muerto, jodido! ¡Levántate! ¡Apoya el lobo, eh, viejo! ¡El chico! ¡Il robo! ¡Por ahí! ¡Apoya el lobo, eh! ¡Apoya el lobo! ¡Apoya el lobo! ¡Ya! ¡Apoya el lobo! ¡Fue, fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Salgan! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡No! ¡Dios que no! ¡No! 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 ¡No salgan! ¡Cuidate ahí! ¡Cuidate ahí! ¡Cuidate ahí! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Vamos! 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 Fue la moneda, fue la moneda. ¡Jual! ¡Fue la moneda! ¡Fue la moneda! ¡Mero por qué, güeyos! ¡Ayuda, me está bien! ¡Ayuda, me está bien! ¡Mola! ¡Ay! ¡Mero por qué me metiste! ¡La me voy a cagar! ¡Vamos, güeyos! ¡Fue el árbitro, güey! ¡Ahhh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Boste, boste, boste! ¡Que de la visura en la zona! ¡Yeah! ¡Refere! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¡Ni que te hubieras pegado! ¡No! 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 ¡ gesagt! ¡No! ¡Ya! ¡Refere los hombros! ¡Refere los hombros! ¡Ni que salta en la zona! ¡Me ya! ¡Arriba! ¡Pues no mezdo! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! ¡¿Cómo?! ¡¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Madre! ¡Sinércate! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!